Otra de las partes fundamentales en curling es el barrido. El barrido con la escoba se va haciendo por delante de la piedra para conseguir crear una película en el hielo con unas pequeñas gotitas de agua para conseguir que la piedra deslice sobre ellas, bien buscando diversas posibilidades. Una, llevar la piedra hasta un sitio, conseguir que la piedra gire un poquito hacia otro lado, siempre buscando dónde se quiere dejar la piedra. Para llegar hasta ese punto en concreto se ayuda siempre del barrido. Es una parte bastante importante dentro del curling y bastante fundamental. El barrido normalmente se hace sobre la escoba, evidentemente, y volcando bien el peso para poder crear con esa fricción esa película de agua que nos permita dirigir la piedra donde queremos.